Ya, sí. No voy a ir a la cabeza. ¡Eso es mi hermano! ¿Eso es Jujutsu? ¿Qué hermano? Acá se hace referencia tanto a Takaba como a Kenyaku, quienes protagonizarán este volumen con su pelea, que es un estilo de comedia. Al ver este comercial y relacionarlo con el de Buzz Coffee, me recordé también un manga que me encanta que es Great Teacher Onizuka. La gente de México pues lo habrá leído gracias a la editorial Beat y el regreso que tuvo recientemente. Fue ahí cuando descubrí esta historia. Si te gustan los temas picantes, es decir, un personaje pervertido pero divertido, el profesor Onizuka te dará una fantasía perfecta de ser el profesor y buscar una linda alumna. Después de una gran pausa de Jujutsu, pues te recomiendo que veas este anime. Está en Crunchyroll, es bastante viejito pero es una joya. Ahora bien, este tono como escolar me recordó a la película Cero y precisamente así se presentaba a Satoru Goyo. Como un profesor bastante excéntrico, como lo destacaba en este comercial, que pregunta a los alumnos si su novio puede ser hechicero y qué es lo que diría este novio. Acá todos comienzan a formular respuestas hasta que Kenyaku interrumpe mencionando que simplemente tiene que hacerla reír. Esto me recordó bastante a Rika, de la cual pueden estar hablando, ya que actualmente Juto Kotsu ha manifestado la habilidad de Kenyaku justo relacionada con el regreso de Goyo. Lo de hacerla reír es porque claramente el personaje de Takawa, como se describe, es un comediante. La comedia es un género que no se suele mezclar tanto en la épica del shonen de batallas. Si te das cuenta, Jujutsu es un manga que varía entre esta gran épica y momentos un tanto absurdos. La pelea de Takawa es precisamente eso, un absurdo, una comedia y es por eso que es tan destacada y tan divertida. No son simples personajes, sino recursos narrativos. Y en la actualidad del manga, tanto Kenyaku como Takawa le han dado otro aire a lo que es Juto Kotsu. Yo personalmente recomiendo mucho que te pongas al día con Jujutsu Kaisen, me parece mucho más destacado que Shenzhou Man. Así que es una simple opinión y ya estamos a unas cuantas horas de la gran batalla épica de Goyo contra Asu.